¡Arriba, arriba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Hay una boca de gracia para mí, para ti Y arriba, y arriba, hay arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay, yo no soy maricero Ay, yo no soy maricero Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias!